La Procuraduría General de la Nación pidió a los actuales mandatarios de los 32 departamentos del país y de las ciudades capitales medidas urgentes para detener los altos casos de mortalidad y morbilidad infantil que se siguen presentando en el país por patologías como desnutrición, enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda. De acuerdo con lo citado por el ente de control, el Instituto Nacional de Salud reportó en una sola semana 299 casos notificados de niños y niñas menores de 5 años de edad que fallecieron por desnutrición, de los cuales fueron confirmados 202. Para la Procuraduría General de la Nación son preocupantes las cifras de muertes de niños y niñas menores de 5 años por causas totalmente prevenibles como son la desnutrición, la enfermedad respiratoria aguda y la enfermedad diarreica aguda. Por esta razón hemos solicitado a las entidades del orden nacional y a los mandatarios de todo el territorio nacional a informar a este ente de control las medidas que han adoptado para enfrentar esta situación. La infección respiratoria aguda es una de las causas de mortalidad más altas en la infancia, siendo Bogotá la población de niños extranjeros y seis departamentos del país, La Guajira, Chocó, Antioquia, Meta, Magdalena y Valle del Cauca, los que representan el mayor número de casos de los 474 notificados y 237 confirmados. Frente al preocupante panorama, la funcionaria enfatizó en la necesidad de que los nuevos mandatarios electos del país prioricen en sus planes de gobierno las acciones y programas enfocados a superar las causas de esta situación que afecta a una gran parte de la población infantil en Colombia. De igual forma, desde ya hacemos un llamado a los mandatarios y mandatarias electas para que prioricen en sus planes de gobierno las acciones que busquen la garantía de los niños, niñas y adolescentes y frenen la situación de vulneración que los vienen afectando. Para la Procuraduría, un solo caso de muerte por estas patologías se constituye en un hecho grave que demuestra que las políticas públicas formuladas por los territorios han sido insuficientes para detenerlas, especialmente por tratarse de fallecimientos cuya causa se considera totalmente prevenible.